Música 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 ¡Vamos a la guitarra! ¡Alberto a la batería! ¡Grabajo Carlos! ¡Desde mirar a los reclamos! ¡Fuerte! ¡A los dedos a los otros! ¡Otra vez! ... ¡Ey! ¡Oh, oh, oh! Me might go, estamos ¡Oh, oh, oh! ¡Despín al canal! ¡Despín al canal! Bueno, que siento solo It's the pain that you're down Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muchas gracias, Sisca Hace un placer estar aquí con pasados Oh, 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 oh Oh, 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 oh Estabas encontrando Aquella misma tarde